Señor, te damos gracias que de nuevo podemos estar acá este domingo y gracias por la Biblia que vos nos dejaste para que aprendamos de vos, para que te conozcamos gracias por tu misericordia que ha permitido que nos elijas para estar en tu camino y conocerte y también queremos pedirte por todas las personas que solamente vos conoces que en algún momento van a estar expuestas al poder y al trabajo del Espíritu Santo en su vida que están cerca nuestro, a nuestro alcance para que tu palabra a través de nuestra boca y a pesar de nuestras limitaciones y defectos les pueda llegar y pueda transformar su vida ser aplicada por el Espíritu Santo así que esas personas a las que no conocemos esas personas que están en este momento pasando una parte de su vida lejos de vos que en tu soberanía el Espíritu Santo esté haciendo la obra en ellas y también en nosotros que te necesitamos igualmente para que podamos crecer para que podamos conocerte más y parecernos a lo que vos querés que nos vayamos pareciendo servirte, tener nuestro carácter y nuestra forma de ser, nuestras prioridades nuestro ánimo, nuestro espíritu de manera que te agrade a vos Señor que cuando las personas nos vean puedan ver la obra que vos estás haciendo en nosotros y que eso de alguna manera sea un testimonio para esas personas así que por eso estamos acá en este primer día de la semana para dar testimonio de que somos tus hijos, tus seguidores y que vos sos nuestra prioridad y que te queremos honrar Señor te pido que le ayudes a mí primero a comunicar lo que enseña tu palabra a entender lo que vos querés decir y comunicarlo con la menor cantidad de errores posible y que le ayudes a mi familia a entender tu palabra y a recibir lo que vos les quieras enseñar y aplicar en su vida Señor así que entregamos este estudio que es para tu gloria para que vos seas el que lo el que sea el personaje principal en estas horas de estudio bíblico Señor vos y tu palabra en el nombre de Jesús Amén en este segundo estudio bíblico que tenemos tenemos que continuar viendo sobre la genealogía de Jesús esta lista de antepasados de Jesús por parte del Padre de Jesús el Padre no biológico pero el Padre terrenal de Jesús que José tenemos que estudiar algo que ya mencionamos en el estudio anterior pero no entramos en profundidad que es unas personas o algunas características de la genealogía de Jesús que tiene que ver con personas que vos decís ¿cómo puede ser que esas personas hayan sido elegidas por Dios para formar parte de los antepasados de Cristo? porque uno piensa si es la genealogía de Jesús los antepasados de Cristo y bueno es difícil pensar y aceptar que en los antepasados de Cristo vos vas a tener personas inapropiadas por decirlo de manera prolija de manera diplomática o sea prostitutas gente que no era judía que adoraba a otros dioses etcétera entonces obviamente cuando una persona lee en la Biblia una genealogía es muy difícil entender qué utilidad puede tener para uno una genealogía y acá encontramos una utilidad que tiene esta genealogía que no es la genealogía de cualquier otro personaje de la Biblia sino que es la genealogía de Jesucristo la lista de antepasados de Jesucristo por parte del Padre que se encuentra en Mateo capítulo 1 versículo 1 al 17 una de las utilidades que tiene el hecho de que esa genealogía esté ahí es que nos presenta en la lista de antepasados de Jesús a personas como dijo mami inapropiadas que uno se pregunta cómo puede ser que esas personas estén ahí luego hay otra utilidad muy grande que tiene la genealogía de Jesús en Mateo y que esa es la utilidad principal por la cual Mateo pone la genealogía al principio de su evangelio pero eso lo vamos a estudiar si terminamos esta hoy con lo que tenemos que terminar la semana que viene vamos a estudiar la principal razón por la que Mateo pone la genealogía o comienza su evangelio con la genealogía de Jesús yo he querido empezar estudiando la segunda razón por la cual es importante la genealogía de Jesús la primera la dejamos para la semana que viene la segunda razón no, no voy a decir cuál es la primera para que nos mantengamos para que nos mantengamos con expectativa pero la segunda razón es la que la que ya estábamos estudiando de la semana pasada y la que queremos seguir estudiando hoy y es que en la genealogía de Jesús nosotros encontramos personas inapropiadas y eso nos permite sacar una enseñanza acerca del carácter de Dios que lo había dicho si, eso ya lo había dicho y como obviamente un estudio se empieza con un repaso del estudio anterior porque está enganchado con el estudio anterior entonces eso es lo que dijimos en el estudio anterior que la genealogía de Jesús tiene personas que uno no podría entender cómo están cómo Dios las eligió para ser parte de los antepasados de Jesús entonces al estudiar el resto de la Biblia uno dice ah la única forma de que podamos explicar cómo es que Dios permite que personas como estas formen parte de los antepasados de Cristo es por aspectos del carácter de Dios que hacen posible que esas personas demasiado pecadoras por decirlo de alguna manera formen parte de la genealogía de Jesús ¿cuál sería el aspecto de la persona de Dios que explica y permite que ese tipo de personas hayan sido elegidas por Dios para formar parte de la lista de antepasados de Cristo? ¿cuál les parece a ustedes que sería el aspecto de la multiforme gloria de Dios? la gracia exactamente la gracia lo dijimos la semana pasada ahora ¿por qué yo elegí o me pareció apropiado empezar hablando de la genealogía de Jesús que es el primer bloque que encontramos en el Evangelio de Mateo ¿por qué me pareció apropiado empezar por ese aspecto de la genealogía aquel aspecto que nos enseña sobre la gracia de Dios que ha permitido que personas muy pecadoras formen parte de los antepasados de Cristo? bueno justamente y esto quiero que lo entiendan y es muy importante que presten atención porque a mí me pareció súper importante empezar esta etapa de estudios bíblicos hablando de la gracia de Dios ¿por qué? eso está relacionado con con esta etapa en nuestra vida y en nuestra familia en la que nosotros hemos decidido hacer públicos los estudios bíblicos que nosotros venimos teniendo de manera privada en familia hace varios años al hacer públicos nuestros estudios ¿por qué lo hacemos? porque hay un llamado de Dios a cada uno de sus hijos a predicar el Evangelio y hacer un llamado a las personas a acercarse a Dios mejor dicho a darse cuenta que Dios se acercó a nosotros porque nosotros estábamos separados de Dios cada persona que nace en el mundo independientemente de en qué país nazca en qué siglo le toque nacer de qué familia venga y de qué religión sea su familia cada persona que nace nace separada de Dios imposibilitada de acceder a Dios de tener una relación con Dios cada persona que nace nace con su relación con Dios rota porque Dios rompió la relación con el ser humano en el huerto de Edén cuando el ser humano cayó del estándar en el que Dios lo había creado y que era el único la única condición en la que el ser humano realmente podía estar en la presencia de Dios a partir de la caída cada persona que nace está separada de Dios pero no por los pecados de la persona sino por la condena de Dios a los pecados de la raza humana en Adán y Eva porque el romanos dice en Adán todos pecamos todos caímos porque él es la cabeza representativa de la raza humana al caer él cae toda la raza entonces Dios queda separado mejor dicho él se separa de la raza humana a partir de la caída y a partir de ahí la raza humana queda sola queda librada a su propio comportamiento y a las consecuencias del mismo por eso tenemos que rápidamente la raza humana se degrada tanto que llega prácticamente a un estado de maldad y de a un espanto digamos en lo que se convierte la raza humana entonces por primera vez luego de algunos siglos Dios dice voy a interferir porque si no esta gente prácticamente se va a autodestruir y la primera intervención grande de Dios como para encauzar un poco la raza humana que quiero decir algo que me olvidé hace un ratito él podría tranquilamente haber destruido la raza humana en el momento que Adán y Eva caen en pecado pero por la misericordia de Dios y además por el plan que Dios tenía de mostrar su gloria a través de la caída del ser humano Dios no destruye pero deja la raza humana sola y la raza humana sola en pocos siglos demuestra que separada de Dios y siendo ellos sus propios dioses sus propios gobernantes y siguiendo su propia naturaleza caída no puede otra cosa que llegar a un estado de perdición y de maldad que es increíble si yo no me quiero poner a describirlo acá una porque se me va a ir mucho tiempo y no es la idea del estudio y otra porque es morboso a lo que llega a la raza humana o sea yo podría decir cosas que pasaron en ese tiempo y capaz que al video le vendría bien porque cuando vos hablas de cosas morbosas gustan pero no es la idea aunque están en la biblia entonces Dios interviene esa primera vez ¿cómo? ¿alguien me puede decir cómo? pacto no ético pacto no ético o sea o sea lo que todos conocemos como Noé el arca y el diluvio Dios es como que reinicia la humanidad no voy a explicar lo que es el diluvio ¿no? pero después de que Noé y su familia empiezan de nuevo post diluvio Dios hace un pacto con Noé y le dice Noé mira a partir de ahora Dios hace un pacto con Noé pero con la humanidad que viene después de Noé a partir de ahora yo voy a y escuchen esto porque esto es un es un término teológico importante quiero hacer un paréntesis estos estudios cuando empiezan ustedes ven que al principio aparece una diapositiva digamos una miniatura que es la miniatura del video y aparece al principio del video y al final que dice estudios bíblicos y teología para la familia entonces hay conceptos que nosotros estudiamos en este en este momento que son explicaciones de versículos bíblicos como por ejemplo estamos estudiando la genealogía de Cristo pero hay otros conceptos que son de la teología ¿sí? la teología es una materia que estudia a Dios y dentro de la teología hay un tipo de teología que se llama teología sistemática esto lo digo ustedes lo saben pero hay gente que puede llegar a estar viendo el video esperemos que no lo sabe entonces para ubicar un poco a la persona que ve el video y por qué la diapositiva dice estudios bíblicos y teología para la familia dentro de la teología que es la materia que estudia Dios está la teología sistemática que se divide a su vez o se subdivide en distintas submaterias de la teología sistemática no las vamos a nombrar ahora entonces hay veces que cuando yo estoy enseñando vierto o explico algunos algunos conceptos teológicos como por ejemplo esto del pacto noético y que luego del diluvio Dios le dice a Noé mira Noé y ahora voy a vertir un concepto que es propio de la teología que es el concepto de la gracia común ¿ustedes escucharon hablar de la gracia común? bueno es muy importante que lo entendamos porque la palabra que tiene que sobrevolar todo este estudio que estamos haciendo ahora al principio y que es la razón por la que yo decidí empezar con esta segunda razón por la que está la esta segunda utilidad que tiene la genealogía de Mateo es la palabra gracias entonces yo quiero que hablemos del significado y que entendamos la palabra gracias para esas personas a las que nosotros nos hemos abierto como familia yo entendí al estar preparándome para hacer estos estudios que la mejor manera de empezar estos estudios es haciendo una explicación de la palabra gracias porque cuando vos haces público que como familia querés hacer ser portavoz del llamado de Dios a las personas lo primero que tenés que explicar es que ese es un llamado que Dios lo hace por su gracia sin la gracia de Dios Dios hubiera destruido la humanidad en el momento que la humanidad cayó entonces en la genealogía de Cristo nosotros tenemos antepasados que son demasiado pecadores desde el punto de vista humano para estar en la genealogía de Cristo pero es que si nosotros vemos eso en un contexto en una perspectiva más amplia todavía no es solamente que hay antepasados de Cristo que son demasiado pecadores sino que el hecho de que la raza humana haya continuado existiendo luego de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén ya es una demostración primitiva de la gracia de Dios comprendamos esto Dios crea primero el escenario y luego por último crea la raza humana y cuando Dios termina de crear él vio que todo lo que había creado era muy bueno eso significa que Dios está satisfecho con lo que ha creado y eso significa que todo lo que él ha creado no contiene nada que ofenda la santidad de Dios la santidad de Dios nunca podría ser ofendida nunca porque si la santidad de Dios en algún momento se viera ofendida menoscabada afectada ensuciada Dios dejaría de ser Dios porque la santidad de Dios no es una característica de Dios es Dios mismo Dios no es santo como cuando yo digo yo estoy limpio claro pero yo me puedo ensuciar luego me baño y vuelvo a estar limpio la santidad de Dios no es una característica externa a Dios no es una forma de ser de Dios la santidad de Dios no es algo que describe a Dios la santidad de Dios es la naturaleza de Dios yo puedo perder mi limpieza si me ensucio por ejemplo con barro o si transpiro pero Dios no puede perder su santidad porque si él perdiera su santidad él dejaría de ser Dios la santidad de Dios no es una característica que lo reviste como a mí la limpieza la santidad de Dios es como mi carne y mis huesos si yo pierdo mi carne y mis huesos dejo de existir dejo de ser yo ¿entendéslo Anita? la santidad de Dios es parte de lo que Dios es de la naturaleza de Dios entonces la única manera de que la santidad de Dios fuera afectada sería que Dios dejara de existir pero el problema es que Dios no puede dejar de existir porque Dios tiene aceidad eso es un término teológico que he dicho en criollo básico es que Dios es auto existente él existe por sí mismo por eso es tan distinto a nosotros porque él es el ser que tiene la capacidad de existir por sí mismo sin depender de nada entonces él existe por sí mismo y existe y lo santo lo que él es es su propia santidad esa santidad es inextinguible no se puede extinguir ¿por qué? porque es un ser santo que existe por sí mismo porque es un ser que es de un grado de superioridad que nosotros jamás podríamos entender existe por sí mismo no depende de nada para seguir existiendo de la misma manera que no depende de nada para haber comenzado a existir porque ni siquiera comenzó a existir porque existe desde siempre y así podríamos seguir indagando y embarrándonos digamos metiéndonos en el barro de los atributos de Dios y no terminaríamos nunca porque Dios es ilimitado los que somos limitados somos nosotros pero esto es al menos lo que podemos decir de los atributos de Dios entonces esa santidad de Dios que es su propia naturaleza y que es imposible de ser afectada pregunto una cosa en el mundo creado que existe en un espacio y un tiempo que Dios creó y es parte y es parte de lo que Dios creó cuando en ese mundo ingresa el pecado que es la rebelión de la creación de Dios de la criatura de Dios en contra de Dios que le dice no te voy a hacer caso lo que vos dijiste que yo no coma de ese árbol esa libertad que vos me diste yo la voy a usar para rebelarme contra vos entonces eso hace que ingrese en la creación de Dios la rebeldía contra Dios el pecado cuando eso pasa la santidad de Dios no es ofendida no es afectada no es puesta en contraposición y como una especie de guerra y de lucha con esa rebeldía pero digo no se arruina igual no se arruina igual siempre se dice que cuando uno peca tiene que pensar que uno está ofendiendo la santidad de Dios pero que uno esté ofendiendo la santidad de Dios cuando uno peca desde Adán hasta el último pecado que acaba de hacer uno significa que Dios se ensucia y como es eso posible porque alguien preguntaría si Dios creó claro pero escuchamos claro muy bien si Dios creó una creación perfecta que a él le gustó que él se agradó con lo que él hizo y todo eso creado está en un existe en en un espacio y en un tiempo que Dios creó significa que todo lo creado está en Dios pero no piensen en espacio piensen que Dios es el que crea el espacio entonces si él es el creador del espacio y del tiempo en el que existe la creación quiere decir que la creación que existe en ese espacio en ese tiempo está en Dios porque él es más grande que el espacio y que el tiempo en donde existe todo lo creado o sea que algo que está en Dios que es esa creación que existe en un espacio y un tiempo creado por Dios ese algo se vuelve pecaminoso se vuelve rebelde a Dios se vuelve contrario a Dios se ensucia ¿cómo encajamos eso esa suciedad esa rebeldía ese pecado en Dios? así no ok ahora yo les pregunto ahora que estamos que las he puesto en contexto les pregunto lo siguiente ¿podría Dios o mejor dicho debería Dios haber borrado de un plumazo la creación en el momento que la creación cayó? no si lo pensamos desde el punto de vista de la santidad de Dios sí pero Dios no actúa en base a uno de sus atributos Dios no actúa en base a uno de sus atributos pero si lo miramos en función de la santidad de Dios borra de un plumazo y lo hace de nuevo ¿no es cierto? sí pero tiene gracia sí pero tiene gracia y Bianca dijo Dios no actúa en base a uno de sus atributos sino al equilibrio de todos sus atributos porque todos los atributos de Dios están en perfecto equilibrio entonces en el momento en el que la raza humana cae comienza a operar o digo no sé si comienza ya venía operando de antes por el hecho de crear nada más pero en el momento que la raza humana cae se ve la operación de la gracia de Dios al no borrar de un plumazo a la raza humana y a la creación caída y hacer una nueva en ese momento se empieza a ver clarito escuchen esto porque esto es un término teológico un término teológico es un concepto que los teólogos los eruditos a lo largo de la historia al ir estudiando la Biblia y tratando de ponerla en términos para que otras personas las puedan entender más fácil acuñan inventan términos que nos ayudan a comprender mejor a Dios por eso se llama teología el estudio de Dios y este término se llama gracia común es esa gracia que empieza a operar en el momento de la caída y en la que Dios dice bueno lo que yo creé ha caído porque aquellos que yo puse al frente de mi creación y que representan la raza humana que está al frente que está por encima de todo lo creado que es la administradora que es la que me debería representar a mí en la creación porque es lo que yo creé a mi imagen y a mi semejanza distinto a los animales a las plantas a la tierra a las piedras eso ha caído entonces yo voy a mostrar ese atributo mío que es la gracia pero lo voy a mostrar de manera común para todo lo creado yo voy a mostrar mi gracia ¿cómo? primero número uno no destruyéndolo ¿por qué no destruyéndolo? porque ese es el primer paso visto desde la cronología humana desde el punto de vista humano es el primer paso de mi plan de mi plan de darme a conocer yo quiero darme a conocer pero Dios a vos ya te conocía Danieva vos andabas entre medio de ellos en el huerto pero es que yo quiero darme a conocer más todavía de lo que ellos podían conocer de mí en el huerto quiero que conozcan lo infinito de mi amor ¿cómo que querés que conozcan lo infinito de tu amor? claro yo quiero que ellos conozcan y esto es lo grandioso del plan de Dios yo quiero que ellos conozcan que ese Dios infinito que creó el tiempo el espacio santo separado de nosotros porque es totalmente santo y distinto es un Dios que sobre todas las cosas es amor y para que ellos conozcan un poco en que sea el tamaño de mi amor yo tengo un plan para que ellos lo puedan conocer en el cual yo voy a hacer algo que les va a expresar al máximo lo que ellos pueden entender de mi amor que es que yo voy a estar dispuesto a rebajarme hasta el barro en el que ellos han caído para rescatarlos ese era el plan de Dios desde la eternidad mostrar su gloria su amor pero de una manera eficiente y no había otra forma de mostrar su amor si no fuera con acciones con hechos y el hecho más demostrativo del amor de Dios es el hecho de que él esté dispuesto y ojo porque no hay que usar nunca el término dejar de ser Dios porque él nunca dejó de ser Dios por eso es muy importante entender ahora el segundo pasaje que vamos a estudiar cuando terminemos con la genealogía que es lo que tiene que ver con Jesucristo viniendo al mundo el hecho de Dios sin dejar de ser Dios y todo eso que él es hacerse hombre para tomar de la mano al hombre que está en el barro de la caída y del pecado y de la rebeldía el hombre que lo va a matar a ese Dios hombre y de esa manera rescatar a ese Dios hombre y reconstruirlo y reponerlo al estado original en el que fue creado ese era el plan original de Dios ese es el plan original de Dios hasta el día de hoy es el plan que está operando en este momento aunque cuando observamos el mundo no parezca que eso sea así y es el plan que se va a terminar que se va a terminar de llevar a cabo en el momento que Dios quiere entonces nosotros estamos dentro de ese plan ahora dentro de ese plan para que el mundo siga existiendo mientras Dios en sus tiempos va llevando a cabo ese plan lo primero que es necesario es que el mundo siga existiendo caído imposible si ese mundo está en el seno de un Dios santo por eso es necesario la gracia común la gracia común es la que empieza en el momento en el que Dios dice cayeron pero no los voy a destruir los dejo simplemente los dejo seguir existiendo alguien podría preguntar como eso no ofende la santidad de Dios no lo quiero explicar ahora porque es muy largo pero solamente para la duda del que pueda preguntar eso quiero decir que hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Dios pudo permitir los pecados de todos los que existieron antes de Cristo porque Dios miró al futuro y vio a Cristo pagando por los pecados de todos los que vivieron antes de Cristo entonces por la obra posterior de Cristo los pecados de los que están antes de Cristo pueden ser vistos a la luz de la obra de Cristo no de todos los que existieron antes de Cristo sino de todos los que Dios eligió para ser salvos y qué pasa con aquellos que Dios no eligió para ser salvos bueno Dios soluciona los pecados de esos con el castigo de esos en el infierno esto es duro pero es así en realidad es duro no porque sea duro sino porque no es la historia que nos contaron y que prepararon nuestro cerebro a lo largo de toda la vida para conocer a Dios siempre nos dijeron que Dios era bueno que Dios no va a permitir que no quiere el mal para nadie y eso obviamente no es bíblico pero bueno no me quiero ir de tema entonces ahí empieza la gracia común Dios no destruye a la humanidad ahora la deja y después nosotros vamos a ver en Romanos 1 que dejar a la humanidad librada a su propia decisión a donde lleva ese camino siempre a un camino de autodestrucción de degradación de la humanidad la humanidad cuando Dios la deja sola en su rebeldía en su chanchada en su pecado siempre va a un camino de autodestrucción si uno estudia toda la Biblia uno se va a dar cuenta que cada vez que Dios quiere castigar a una persona o a un grupo de personas lo que hace es abandonarlos no hay peor castigo para una persona o para que un grupo o para un grupo de personas que Dios se aleje de ellos y los deje tomar a ellos sus propias decisiones y no influyen las decisiones de ellos siempre que vos dejes a una persona mejor dicho siempre que Dios deje a una persona o a un grupo de personas sin influir en sus decisiones sin influir en que sus decisiones sean acordes a lo que a los valores de Dios esas personas siempre van a ir de peor en peor de peor en peor en decadencia hasta llegar a la autodestrucción y eso pasó cuando la gracia de Dios la gracia común de Dios empezó a operar al principio Dios permitió que siguieran existiendo pero sin interferir en la vida de ellos eso nos lleva al momento del diluvio Dios tuvo que reiniciar la humanidad porque habían llegado en poco tiempo a un grado de recadencia de degradación que hace que Dios vuelva a vertir una segunda dosis de su gracia común y diga voy a interferir ya interferí no destruyéndolos en el momento de la caída ahora voy a interferir rescatándolos del estado en el que han caído yo podría hablar del pacto no ético ahora y decir en qué consiste ese estado en el que cayeron pero sería muy largo pero les puedo decir una cosa como para que se den una idea el mundo espiritual se había mezclado con el mundo material vamos a decir los espíritus andaban sueltos y pasaban cosas en este mundo que eran espantosas hoy nosotros no sabemos de eso ¿por qué? porque cuando Dios reinicia el mundo en el diluvio luego hace un pacto con Noé y le dice mira Noé a partir de ahora hay cosas que yo no voy a permitir que yo me voy a encargar y yo te prometo a vos y a todos los que vienen después de vos que hay límites que yo voy a poner a la maldad del hombre entonces ahí empezamos a ver como otra arista o otra dosis de la gracia común de Dios Dios vuelca una mayor dosis de su gracia común y dice yo voy a empezar a interferir en el mundo caído ¿cómo? restringiendo la maldad es como que le voy a poner límites a la maldad del hombre el pacto no ético el pacto que Dios hace con Noé es una evidencia de ese plan de Dios de empezar de empezar a restringir la maldad porque si no la raza humana se autodestruye y a partir de ahí van a haber otros pactos a través de esos pactos son parte del plan de Dios para mostrar su gloria para mostrar su amor entonces no voy a continuar con toda la historia pactual de la intervención de Dios a través de distintos pactos distintas intervenciones que van aumentando la presencia de Dios el regreso de Dios a la humanidad porque se va a hacer muy largo pero estoy tratando de explicar esto porque todo esto es el contexto de lo que nosotros estamos estudiando ocurre que esa gracia común de Dios común porque porque es para todo el mundo es la gracia que hace que el sol salga sobre todos que hace que las lluvias caigan sobre todos es la gracia común de Dios que hace que el planeta gire siempre a la misma velocidad y que sea un mundo habitable para todos nosotros es la gracia de Dios que hace que el mundo espiritual diabólico sea refrenado y no afecte a la humanidad a toda la humanidad esa gracia común empieza a expresarse en el pacto no ético y luego va creciendo en distintas intervenciones de Dios que nos relata la Biblia y que yo no voy a mencionar ahora que son otros pactos y otras intervenciones de Dios va creciendo esa gracia común ¿por qué? porque en cada intervención de Dios en la que crece la gracia común de Dios Dios se va revelando es como que se va volviendo a acercar no es la raza humana la que se acerca a Dios nunca la raza humana después de haber caído pretendió acercarse a Dios es Dios porque ese era su plan el que empieza un proceso de acercamiento a la raza humana y él tiene un plan que es el plan de que en un momento él se va a acercar ya no cada vez más cerquita sino que va a venir y va a habitar entre nosotros por eso hay un versículo en la Biblia que dice lo vimos lo tuvimos entre nosotros la palabra griega que está en el original de ese versículo es la palabra que se traduce al español no se puede traducir porque es incorrecto en el español pero es la palabra tabernaculizó o sea en el en el antiguo testamento en un momento de la historia Dios le había mandado al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo era una especie de templo portátil que tenía un espacio totalmente santo y sagrado en el que estaba la presencia de Dios y este versículo del nuevo testamento nos dice que cuando Jesucristo vino cuando Dios se encarnó tabernaculizó entre nosotros o sea esa presencia de Dios que en el antiguo testamento nosotros tenemos en un en una sala del tabernáculo en el nuevo testamento la tenemos en el cuerpo de un hombre que anda caminando entre nosotros por eso desaparecen por eso desaparece el templo el tabernáculo y todo eso que representaba la presencia de Dios porque ahora Jesucristo anda entre nosotros entonces escuchen esto porque lo que estoy tratando de explicar es cómo llegamos de la gracia común a la gracia especial de Dios y Dios nos dice bueno ahora yo quiero decirles que hay un una medida de gracia especial para algunos de ustedes para los elegidos y esa medida de gracia mía hacia ustedes hacia esos elegidos les va a permitir ser salvos ser rescatados de su separación de mí y venir a estar de nuevo en mí en mi espacio y en mi tiempo o en esa realidad que en realidad no es espacio ni tiempo en donde Dios existe hay una medida de gracia para esos elegidos que es tan grande que me lleva a mí a darme nuevamente a esas personas es una gracia especial esa gracia ese favor ese regalo inmerecido por nosotros que Dios nos da es lo que permite que haya antepasados de Jesucristo que sean tan pecadores como estos que vamos a estudiar hoy pero esa gracia de Dios también es la que permite que nosotros que somos igual en esencia que esos pecadores antepasados que están en la genealogía de Jesucristo estemos hoy acá conociendo a Dios respondiendo a su llamado reconociendo que somos pecadores y buscando agradar a Dios a través de exponernos a su palabra humilladamente humildemente y diciendo Dios porque somos pecadores nos acercamos a vos porque entendemos y hemos conocido que vos te acercaste a nosotros primero y nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y hoy queremos vivir por sobre todas las cosas para vos y esa gracia de Dios es también la que nosotros queremos expresar a esas personas que puedan llegar a estar viendo este mensaje que nosotros como portadores del Evangelio les estamos haciendo llegar entonces ¿por qué es importante esto? ¿y por qué es importante que lo digamos ahora? cuando ahí arriba hay un cartelito que dice estudio número 2 y es un tema que ya empezamos en el estudio número 1 porque queremos asegurarnos de que el que se acerque a Dios se acerque por los motivos correctos y el motivo correcto para acercarse a Dios es porque el Espíritu Santo me ha hecho entender cuál es mi estado y mi estado es alejado de Dios separado de Dios en pecado he imposibilitado de acercarme a Dios por mis propios medios pero entendiendo el Espíritu Santo me ha hecho entender que Él por su gracia especial a mí se acerca a mí y me llama y me dice vení porque vos has sido elegido para recibir una porción de mi gracia especial la misma que los antepasados pecadores de Cristo la misma de las personas que están haciendo este video ahora y ahora vos entonces para eso quiero que leamos un versículo que está en Mateo lo buscan Mateo capítulo 11 25 está hablando Jesús está hablando Jesús y dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga el versículo 28 hasta el 30 son versículos muy conocidos venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar sobre todo eso es un versículo muy conocido se hacen cuadritos que se venden y se cuelgan en las cocinas de las casas de señoras que van a la iglesia pero es uno de los versículos más lamentablemente y hasta me voy a contener pero me da bronca en realidad más mal interpretados yo no sé si es uno de los cinco versículos más mal interpretados de la biblia porque y me voy a contener porque estoy enseñando la palabra de dios y mis emociones no tienen que interferir cuando la biblia dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar no se está refiriendo a los problemas que vos querés que dios te solucione en este mundo cuando habla de estar trabajados y cargados no se refiere a que jesucristo te está diciendo pobrecito mi chiquito yo entiendo como no le rinde la plata yo entiendo como su marido le hace la vida imposible o como su esposa le hace la vida imposible o como tu papá te hace la vida imposible o todos los problemas que tenés en este mundo que no te permiten llegar a tener la vida feliz y exitosa que vos querés tener este versículo no se refiere a eso ¿por qué? porque lo digo yo no lee el contexto del versículo y te vas a dar cuenta lee el capítulo 10 y el capítulo 11 y te vas a dar cuenta que jesús se está refiriendo a otra cosa se está refiriendo a los que están trabajados y cargados por dos cosas jesús se refiere específicamente a dos cosas y él quiere hacernos descansar de esas dos cosas y la biblia nos dice clarito cuáles son esas dos cosas número uno la conciencia de pecado que nos trae el espíritu santo el convencimiento de pecado que nos trae el espíritu santo saber que mi esencia es la de un pecador y eso me separa de dios para siempre una referencia cruzada o sea otro versículo de la biblia que afirma lo mismo es mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos la segunda cosa a la que jesús se refiere cuando dice venid a mí los que están trabajados y cansados es a la gente que está cansada de tratar de reparar su relación con dios a través de un intento propio lo que se llama la religión humana en el contexto inmediato de este pasaje donde jesús está hablando él estaba llamando a los judíos que trataban hasta lo imposible de cumplir con todos los rituales religiosos de la religión judía de ese tiempo para reparar su relación con dios y sentían que nunca llegaban a cumplir con todo lo que les imponía la religión para agradar a dios entonces estaban cargados estaban cansados por eso jesús cuando reta a los fariseos en mateo capítulo 23 les dice ustedes ponen carga sobre la gente que la gente no puede llegar llevar pero ustedes ni con un dedo quieren mover esas cargas porque está hablando de que son unos hipócritas ahora volvamos a leer este pasaje pero teniendo en nuestra mente esta explicación del capítulo 28 que yo acabo de dar dice en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños los sabios y los entendidos acá representan a las personas que dicen tener un sistema religioso que los puede llevar a Dios que puede solucionar el problema del pecado que somos y que nos separa de Dios y que nos puede meter en un sistema religioso que nos lleva a hacer de una manera y hacer una cantidad de cosas que van a hacer que Dios se agrade de nosotros y nos acepte nuevamente en su presencia dice el versículo que todas estas cosas ahora vamos a ver qué cosas Dios se las reveló a los niños y no a los sabios y a los entendidos porque los sabios y los entendidos están ocupados inventando ellos un sistema religioso que les permita por sus propios medios acercarse a Dios eso en la Biblia está representado inicialmente ¿por qué historia? Babel la torre de Babel el hombre haciendo algo para acercarse a Dios bueno Jesús dice te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños ¿cuáles son las cosas que Dios el Padre escondió a los sabios y a los entendidos pero se las reveló a los niños? Habría que leer para atrás el versículo pero fijémonos en el contexto posterior lo que sigue dice sí Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar escuchen mírenme acá porque parece un trabalengua pero es muy fácil de entender Jesús dice todas las cosas eso es fácil de entender significa todas las cosas ¿están incluidos los seres humanos? sí ¿están incluidos la creación? sí y acá Jesús dice algo muy sencillo de entender todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y yo le puedo revelar al que yo quiera conozca al Padre Jesús está diciendo yo puedo hacer que el que yo quiera conozca al Padre esto significa sea repuesto a la presencia de Dios de este estado caído que tiene la humanidad yo 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 soy el que tiene la potestad la autoridad de hacer conocer al Padre aquel que yo quiera porque todas las cosas me han sido entregadas y solamente yo conozco al Padre nadie lo conoce lo que Jesucristo está haciendo es explicar su rol como único mediador entre Dios y el hombre pero además está explicando que no solamente ese es su rol sino que es él es único en ese rol entonces Jesucristo está diciendo a ver yo conozco al Padre y yo le puedo revelar al Padre a la persona que yo quiera que yo elija hay un montón de personas que han creado sistemas religiosos humanos para acercarse a Dios y no se dan cuenta que sólo yo les puedo revelar al Padre entonces todas esas personas que han caído presa de esas religiones falsas que prometen acercarse a Dios pero son torres de Babel que lo único que hacen es confundirte y nunca te llevan a Dios esas personas que son conscientes de sus pecados de su separación de Dios y que lo han intentado a lo largo de toda la vida a través de distintas religiones saltando de iglesia en iglesia y se dan cuenta que después de tantos años están frustradas y sienten que no tienen comunión con Dios y que su vida en verdad no ha cambiado y que no tienen el gozo verdadero de tener la presencia de Dios en sus vidas esos que están cargados y cansados vengan vengan a mí les dice Jesucristo que yo los voy a hacer descansar eso es la gracia especial de Dios mostrada a esas personas es la gracia especial de Dios que permitió que María que Abraham que David que Rahab que Bethsabé que Ruth formaran parte de los antepasados de Jesucristo y esa es la gracia especial de Dios que nosotros queremos poner en alto y de manifiesto en estos primeros estudios para que las personas que vean estos estudios se encuentren de entrada con esa gracia de Dios si el Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida de una persona que está escuchando este mensaje lo que va a ocurrir es que esa persona va a ser consciente de sus pecados y de su separación de Dios ¿por qué? lo sé porque la Biblia dice que esa es la obra que el Espíritu Santo hace él es el que convence al mundo de pecado si una persona entró a ver este mensaje y lo que está buscando es mejorar su religión su intento humano para acercarse a Dios se va a salir de este mensaje no le va a interesar porque no está trabajada y cansada no está agobiada por su pecado no está agobiada por su sistema religioso humano todavía sigue pensando que su sistema religioso humano le puede servir para acercarse a Dios pero si en este mensaje vos estás escuchando que Dios llama a la puerta de tu corazón a través de una obra del Espíritu Santo que te dice no hay nada que podás hacer para arreglar tu relación con Dios no hay religión no hay comportamiento tu relación con Dios está rota y la posibilidad de que eso sea restaurado solamente está en las manos de Dios vos no podés hacer nada solo tirarte al piso golpearte el pecho y rogar a Dios Dios sé propicio a mí pecador como el cobrador de impuestos de esta historia esa persona en la que el Espíritu Santo está haciendo esta obra y esa persona lo sabe ¿por qué? porque el Espíritu Santo le está dando testimonio le está haciendo sentir tristeza papi ¿cómo sabes eso? porque hay un versículo bíblico en 2 Corintios que dice que el Espíritu Santo produce tristeza y convence y Pablo escribiéndole a los Corintios le dice me alegro de que el Espíritu Santo haya producido en ustedes esa tristeza para arrepentimiento ese es el tubito esa es la puerta angosta por donde entran los pocos los pocos y que es difícil de encontrar esa puerta es difícil de hallar pero es la que te introduce en el camino que lleva a la a la salvación por donde entraron a la genealogía de Jesús esos antepasados super pecadores como la prostituta Rahab como el adúltero y asesino David como el mentiroso y hombre de poca fe Abraham que no confió en la protección de Dios y mintió dos veces acerca de su mujer diciendo que era su hermana porque no confiaba en que Dios lo podía proteger el padre de la fe no confiaba en que Dios lo podía proteger entonces mintió al faraón diciendo que su esposa era su hermana para que el faraón no lo matara y le dio al faraón a su esposa para que pasara la noche con él por donde entró a la genealogía de Jesús una moabita como Ruth Moab un pueblo pagano que no conocía a Dios que surge de la relación sexual incestuosa de una hija con un padre por donde entró a la genealogía de Jesús el pueblo de Israel que es el pueblo escogido de Dios que surge producto de un milagro que Dios hace a través de hacer nacer a un bebé de un señor de 100 años y una señora de 90 que él es terrible que surge un pueblo que surge de un Dios que abre un mar previo a haber mandado 10 plagas lo lleva a un desierto les da una ley los convierte en un estado les da una les permite tomar una tierra luego les da jueces luego por pedido de ellos les da reyes y ese pueblo cae en idolatría sistemáticamente se revela contra Dios no responde a lo que debería responder como el pueblo escogido de Dios y a lo que debería responder por las múltiples apariciones de Dios a favor de ellos el pueblo nunca está a la altura de todo lo que Dios les va dando hasta que termina en un reino dividido el reino del norte el reino del sur con reyes excepto cuatro en el reino del sur en judá que nunca obedecen a Dios y se degrada y se degrada hasta que tanto ese pueblo de Dios que ya estaba dividido el reino del norte y el reino del sur termina destruido desaparecido y el reino del norte que luego vuelve a reunificarse a volver del exilio y vuelve a emparchar un poco el templo y volver a ser ese país ese estado que Dios había escogido caen en un estado de abandono de separación de Dios por eso hay cuatrocientos años en los que la Biblia ni siquiera se ocupa de decir algo de ese pueblo de Dios porque ya cae en cualquier cosa entonces cuando el pueblo de Dios ha fracasado cuando Dios mírenlo ahora desde esta otra óptica cuando Dios puede decir vieron que ni siquiera mi pueblo ese que ha gozado de mis intervenciones continuas a su favor cuando ni siquiera mi pueblo ha podido demostrar que pueden ser fieles a mí o sea en ese momento de la historia escucha en donde hasta el pueblo en el que Dios había estado presente a lo largo de todos los siglos muestra algo de logros en ese momento Dios irrumpe en la historia humana ese era el momento en el que Jesús tenía que nacer un momento en donde el pueblo de Israel no pudiera decir ah Dios se encarnó ahora porque mira el templo de Salomón que tenemos ah Dios se encargó ahora porque mira el rey David lo grande que está haciendo al pueblo de Dios ah Dios se encargó ahora porque mira lo bien que estamos haciendo las cosas no cuando Jesús cuando Dios irrumpe en la historia humana era un momento en el que nadie se podía achacar los méritos para esa irrupción de Dios en la historia humana nadie porque era todo un desastre ¿por qué Dios lo hace de esa manera? porque él quiere que quede claro que él lo hace por su gracia sin nada que haya visto él en nosotros de pura gracia dice el versículo los voy a amar y lo voy a hacer por mí para gloria de mi nombre los he creado dice el versículo y para gloria de mi nombre les voy a dar un nuevo corazón los voy a salvar voy a poner mi espíritu en ustedes sin nada que ustedes pueden aportar esa es la creencia el convencimiento que debe tener el corazón de una persona en lo más profundo para acercarse a Dios y para que una persona esté convencida de ese estado caído y en el que no hay nada que pueda hacer para acercarse a Dios para ganarse a Dios para que una persona esté en ese estado solamente puede llegar a ese estado si el Espíritu Santo hace una obra en esa persona nada más nadie llega a ese convencimiento por sí mismo en ese momento que el Espíritu Santo ha hecho esa obra de convencer a una persona elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo a esa persona le tiene que llegar la semilla de la palabra de Dios ¿cuál es la semilla de la palabra de Dios? esta que estamos expresando en este momento el mensaje del Evangelio el mensaje de la gracia de Dios de que Dios en su gracia te recibe nuevamente en su seno santo como ese rey en Mateo capítulo 22 si no me equivoco que les dice a sus siervos vayan por las calles y llamen a los mendigos a los pecadores a los pobres a los desprovistos a los que están entregados que vengan a un banquete a mi palacio sin merecerlo sin pagar nada pero cuando lleguen al banquete antes de entrar van a recibir ¿qué cosa? van a recibir vestidos reales y van a poder entrar al banquete del rey en el lujo de su palacio como si fueran personas limpias y dignas y dignas de estar ahí porque yo les voy a poner las ropas reales y en el cuentito que les enseñamos a los niños que escribió Sproul y que está basado en un pasaje de Zacarías aprendemos que esas ropas limpias y que convierten a las personas a un estado de realeza que les permite estar en el palacio del rey frente al rey son ni más ni menos que las ropas de Cristo entonces ese es el mensaje del evangelio venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces si vos has estado toda la vida intentando congraciarte con Dios a través de activismo religioso la palabra de Dios te dice nadie arregla su relación con Dios con miles de actividades religiosas si vos has estado intentando a lo largo de una buena parte de tu vida arreglar tu relación con Dios a través de resistir el pecado la tentación imposible porque lo podés resistir una, dos, tres, cinco diez veces pero en alguna caíste ya está no te sirvió ya hay una mosca en la sopa Dios no te acepta dejá de intentarlo por tus propios medios y vení a los pies de Cristo por eso lo que necesitamos escribir en nuestra mente en nuestro cerebro es la palabra Cristo y por eso estamos estudiando el Evangelio de Mateo porque nos revela a Cristo entonces al estudiar a Cristo como personaje histórico pero también como un personaje o como una persona viva sentada a la diestra de Dios que ya ha hecho su obra y que por su obra nosotros podemos entrar al Padre al estudiarlo a Cristo nos exponemos a Cristo descubrimos a Cristo caemos a los pies de Cristo somos perdonados somos aceptados en la presencia de Dios entramos en el cuerpo de Cristo somos adoptados en la familia de Dios seguimos exponiéndonos a Cristo porque es un círculo virtuoso me expongo a Cristo Cristo se me revela me doy cuenta de que Él es diferente a mí porque es santo perfecto justo inmenso yo soy pecador caigo a sus pies le pido perdón quiero agradarle me perdona me recibe en sus brazos me hace sentir su amor entonces eso me da más ganas de seguirme exponiendo a Él a lo largo del tiempo entonces lo busco lo busco en su palabra lo busco en mis oraciones lo busco al reunirme con gente que lo busca y buscarlo comunitariamente entonces una vez que he sido perdonado aceptado adoptado que me siento miembro que me siento parte de la familia de Cristo ¿qué hago? lo sigo buscando sigo permaneciendo en Él como dice Juan 15 7 pero ¿qué más dice Juan en los primeros versículos? Juan 15 en los primeros versículos que como permanezco en Él como tengo mi cabeza llena de Él porque lo busco en su palabra porque lo busco en mis oraciones y porque lo busco comunitariamente con las personas que lo buscan entonces empiezo a dar fruto ¿cuál es el fruto? ¿que hago muchas actividades cristianas? no, fruto de santidad me voy pareciendo a Cristo la imagen el carácter de Cristo se va formando en mí y voy creciendo en santidad a medida que me voy exponiendo a Cristo a medida que permanezco en Él y crezco y crezco y crezco en santidad un día ¿qué día? no sé Dios lo sabe un día voy a estar en su presencia seremos como Él cuando le veamos un día ya no me voy a estar acercando al palacio del Rey al banquete que le ofrece un día voy a estar adentro del palacio y ¿cómo voy a estar? voy a estar vestidos con la ropa de Cristo voy a ser santo como Él voy a estar en Él vestido con su ropa eso se llama glorificación y hacia ahí vamos en ese contexto en ese llamado ese es el llamado el que Jesús nos llama y nos dice venid a mí los que están cargados y cansados eso es lo que significa el versículo de Juan 15 7 cuando nos dice permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto van a ser verdaderamente mis discípulos mi Padre va a ser glorificado cuando ustedes den mucho fruto porque permanecen en mí eso es lo que dicen los primeros 15 versículos de Juan 15 y el último llamado para terminar este mensaje es el que hemos puesto en ese comentario que hacemos cuando ponemos la invitación a estudiar la Biblia que es el versículo de Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 18 dice Isaías 1 18 venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y estemos en el 你在 nos va cuando cu 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 Gracias.